Por aquí Wilfredo Gómez Jr. enviándole un saludo a todo el pueblo de Puerto Rico, a los fanáticos del boceo que me han escrito y para saber sobre la salud de mi papá, se encuentra muy bien gracias a Dios. Le empezó un catarro hace como dos días y pues por prevención pues lo llevamos ayer al hospital y nada, están haciendo estudios, están dando medicamentos y está muy bien gracias a Dios. Así que hay campeón para largo. Gracias, saludos ayer a la fanaticada.